No quiero que me parezca mi papá, quiero que lo dé por... Bueno, aquí tenemos una orquesta. No quiero que me parezca mi papá, quiero que me parezca mi papá. No quiero que me parezca mi papá, quiero que me parezca mi papá. No quiero que me parezca mi papá. Cualquier pregunta, no deje de llamarme hoy. Me marca acá y me da la dirección donde está, porque yo solo tengo el nombre del lugar. Pero a usted le van a dar todo hoy. Bueno. Entonces él borra el cerebro, borra el cerebro y llámalo bien contigo. Juntos me está de aquí a siete horas. No, pero por favor. ¿De dónde son ustedes? No llores, mira, ella te va a explicar y te va a ayudar, ¿cierto, consular? ¿Te va a pasar con su consular hoy? El papá, papá, ella te va a ayudar, con mi tía por lo menos para que después llegue. Ella llama a tu tía si tú tienes un número y habla con tu tía. Ah, pues ahorita ella te ayuda, ¿para qué hablas? El papá, papá, papá. ¿Cuándo saquen la comida? El papá, papá. No, no, papá. Si te quieres juntar con ella, te vente aquí porque voy a tener tía. No, papá. No, papá. No, papá. No, papá. No, papá. Porque aquí porque está pasando, está pasando. No, papá, papá. No, papá. Por eso no puedo tener a nadie. No, papá. Porque luego vienen ahí y ahí os aparecen. Voy a llamar a mi tía para que después de comerme me venga a recoger. Cuando agarren la comida yo voy a venir para que le... Tengo el número yo de memoria, 34 segundos. ¡Elo, papá! Yo también me quiero ir. ¿Y su mami la hogar? ¿Dónde quedó su mami? En una casacera. ¿Dónde quedó su mami? ¿Dónde se quedaron sus papás y su mamá? Yo también. ¿Viene con papá usted? ¿Y usted viene con mamá? ¿Y su mamá también? Yo vengo con papá. Voy a llamar al menos a mi tía para que me venga a recoger. Y después para que llegue mi mami y mamá pronto. Yo primero con papá. Yo primero con papá. Yo primero con papá. Yo primero con papá. Yo cuando le voy a ver si lo está. Yo le di a la mujer. Y ella, es que le voy a ponerle la password. Las voy a comer a todas para que te coman acá a este lado. Así para que no me trajo algo por aquí. Así cuando entre la gente al bar. Entonces las niñas me van a quedar allá. ¿Quién? ¿Las qué? Es porque me quiero reunir con las niñas de El Salvador. Bueno, papá. Los voy a poner a comer allá. Ah, ok. Primero me quiero reunir con las niñas chiquitas. Bueno, todas las de El Salvador. O sea, con mamá o con papá. Sí. No he venido a la comida todavía porque la niña quiere hablar con su tía. Yo le puedo dar una llamada. Sí. Es de El Salvador, sí. Sí, es de El Salvador. Ah, ¿dónde está la niña que estaba de El Salvador? Ah, con ella. Ah, con ella. Me voy a poner allá. Ah, sí, sí. Este es el número. No sé. Un segundo. 也是. 342-04. Espera. 84- με Gasth Texas 04. Espera. lo más pronto posible para irme con ella.